Ok, preparados, grabando, ¡ah! Gerencia para todos te ayuda a construir tu máquina financiera. Déjame repetirlo. ¿Es hasta aquí? ¿Hasta aquí? Ok. Ok. Se trae, listo, ¡ah! Gerencia para todos te ayuda a construir tu máquina financiera. En primer lugar, presupuestando. Me quedé en el aire. Voy. Gerencia para todos te ayuda a construir tu máquina financiera. En primer lugar, determina cuáles son tus gastos. Después, presupuesta. Y destina una parte de tu ingreso a gasto de inversión. Esto te permitirá pensar en un emprendimiento futuro. Eso sí, debes realizar un plan de negocio específico y apuntar a mercados que tengan necesidades de tu producto. Haz un examen de tus habilidades y tus talentos. Y así podrás construir tu máquina financiera. Ok. Es un momento de...